Y ya llegamos a Camberstone, este poblado que vamos a conocer, a descubrir aquí a través de Patio Scout con un juego de ciudad. Vemos como los Scouts de este Jambore del Desierto ya se acercan al teatro donde van a dar las indicaciones. Vamos para que podamos disfrutar también esta aventura acá en el Jambore del Desierto. Encontramos en la oficina Santiago Hamilton, ex La Palma. Yo les hablo ex La Palma porque en rigor esta oficina funciona desde 1872 cuando se llamaba La Palma, en el tiempo peruano. Es importante destacar que el objetivo de esto es conocer que no es la competencia, ya que es una ciudad antigua. Y los líderes de Patrulla están recibiendo su mapa, todas las explicaciones. Para comenzar un juego de ciudad van a pasar por distintas pruebas y en la medida que ganen o pierdan van a obtener más o menos fichas. Las fichas le van a servir para venir luego al teatro a ver una espectacular obra acá en Hammerson. Veamos, la aventura comienza aquí en esta ciudad salitera Patrimonio Chileno o por supuesto en el Jambore del Desierto 2008. Vamos a comenzar con el recorrido. Van a ir a la recoba. Podemos ver como los participantes están vestidos a la usanza aquí. Por supuesto, hemos viajado en el tiempo y estamos acá en Hammerson para ver como los Scouts y las guías en este Jambore recorren el lugar, se divierten, aprenden y también pueden descubrir algo más de nuestra historia, nuestra historia chilena. Estamos al interior de la escuela, en el patio y vemos como los Scouts ahora comienzan a buscar algunas pistas, unas pistas que permitirán descubrir algo más de la historia de este lugar. con atención comienzan a buscar, a observar y a mirar en qué lugares de este colegio, de esta escuela, la escuela número 35 de Santiago Hammerson, estarán ocultas las pistas que les permitirán seguir ganando fichas. ¿Qué pista encontraste? Esta como de... No, resuelve el... ¿Qué es? ¿Es Thomas? ¿Qué es? Y acá en la plaza central de Hammerson estamos participando del juego, vemos como las patrullas siguen compitiendo con muchas ganas, están descifrando las pistas. ¿Cómo está el juego? Bien, súper bueno. ¿Cuántas fichas llevan ya? No sé, muchas, tengo el fichillo súper lleno. ¿El fichillo lleno? O sea, van a tener una buena educación en el teatro. ¿De dónde? Asunción, Talcahuana. Oye, viniste vestido, pero de manera ejemplar. Sí, porque no estudió que preparar. ¿Preparar para sentirte como en la época? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Nos,aquí, yo, coincido. No, mi concepto? No, mi concepto? ¿Spee, que es el espacio no? Sí. No, 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 no. ¿Qué,버iro tolda la cruise? Ah, está en especial. Ustedes son de Concepción ¿De qué le ha parecido el cambio del paisaje y claramente venía al desierto? Súper distinto de acá Hay en Concepción, hay húmedo, hay viento y aquí en la mañana es seco, no corre ni viento Por lo menos unos 30 grados ¿Y cómo ha estado la experiencia de conocer acá a Hammerson y a través de un juego de ciudad? Bueno, es como una experiencia que queda, mente como que te queda para el resto de tu vida A ganar, obviamente, de nuevo A ganar, a ganar Vamos, entonces, a ganar, vamos Se va este grupo corriendo junto a las demás patrullas al hospital, la última base que les queda para contar la mayor cantidad de fichas, las fichas que les van a permitir encontrar la mejor ubicación en el teatro acá en Hammerson Vamos al hospital al hospital de la ciudad de Camberstone Vamos a ver qué encontramos En el hospital tienen que distinguir las diversas salas que habían en la época reconocer que el hospital era muy avanzado para la época y es básicamente eso pero está colado en un metro ¿Qué te está diciendo metro por metro? Estamos en el camarín del teatro de Hammerson antes de que comience la obra ya las patrullas están ingresando según las fichas que tuvieron, la ubicación aquí estamos con los amigos actores ¿Cómo estás? Bien Oye, me imagino que para ti es un honor presentarte en el escenario central del teatro de Hammerson Sí, para mí y para mis compañeros lo conversamos como lo había dicho ya es un honor estar acá ¿Por qué? Porque dentro de la poca trayectoria que tenemos llegar a un teatro tan histórico llena y es bacán ¿La verdadera historia de Perucita Roja y las otras son falsas entonces? Sí Tal vez usted lo sabrá luego Ahora lo sabremos ¿Cómo está el cazador? No, 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 no ¿Cómo está el cazador? Somos cazadores ocultos Porque como es teatro es de expresión para que se noten más los rajos y todo eso Bueno y podemos ver como ya el público está instalado las patrullas ya llegaron con sus fichas se pudieron ubicar y vamos a comenzar a ver la verdadera historia de la Perucita Roja ¡Qué pena, verdad! Todos nos vemos la misma historia La pobre Perucita comida por el lobo rescatada por los leñadores ¡Mentira! ¡Sí, tú lo oyes! Por dos, diez, más cinco, quince ¡Ya me casé! ¡Ay, esta malvada! Me va a hacer tropezar con todas las piedras de raíz Vete por el camino de la vuelta del pío Es un camino que la Perucita no conoce Se le va a adelantar a su par de metros y llegar a la vuelta del pío y llegar a la vuelta del pío ¡Vamos! 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 Y se arrepintieron de las acciones cometidas ¡Vamos! 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 ¿No sabés que Caperucita se confabuló con su abuelita? Quizás todo esto fue inventado ¿Será esta la verdadera historia de Caperucita? ¿Qué te necesitas? ¿No bajás? Esto Lo sabrás El día menos pensado En el lugar Más inesperado Acabamos de salir del teatro Una obra súper entretenida Donde hemos podido disfrutar también Y descubrir el misterio de la Caperucita Roja ¿Cómo les pareció la obra? Lejos lo mejor, lejos lo mejor que hay Estamos acá a la salida del teatro Vamos a ver cuando las guías y los scouts salgan ¿Cómo estuvo la obra de teatro? Muy bien Fue excelente No pudo haber estado mejor Era muy buena la obra ¿Qué personaje le gustó más? El Lobo La abuelita La abuelita y la mamá Muy tristoso Estaba excelente Y el Lobo y el Cacho El Amelo ¿Qué a los pintos también? A los pintos ¿Qué le pareció Hamberston? Muy lindo Muy lindo Genial Hemos terminado este recorrido por Hamberston Hemos podido disfrutar, aprender Y conocer un lugar distinto Un lugar histórico, un lugar nuestro Vamos a seguir, por supuesto Disfrutando de las aventuras extremas Las que se viven acá en el teatro y el desierto En Iquique, en la Natiña Y en los lugares que estamos conociendo A través de PatioScout Porque PatioScout vive el movimiento